Saludos, 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 saludos 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 Saludos, saludos le manda almita a la doctora la almita le manda saludos a la doctora almita buenas tardes muchas gracias saludos amor y muchas gracias bendiciones para ti y tu familia gracias gracias muchísimas gracias a todos vamos a seguir en el ambiente que onda como esta el ambiente como esta el ambiente estamos con todo ya vamos a bailar ahí vaya ok ya vino el 5 y viene a bailar con todo ¿verdad? hola ¿qué tal? ¿cómo está? saluditos mía Salomé ¿qué tal? ¿qué se había hecho? por acá mire siempre aquí en el parque libertad no podíamos haber venido luego por el trabajo pero ahora estamos aquí y mañana ahora y mañana así es que con todos los poderes por todos los poderes bendiciones para todos sus suscriptores para todos los seguidores de Sergio el vacil el vacil salvadreño eso bendiciones para todos así que lo queremos mucho eso gracias gracias ella ahí tiene su canal ¿cómo se llama su canal? mi canal se llama Salomé TV Salomé TV eso gracias gracias muchísimas gracias ahí está hay que ir a visitar también a Salomé TV ¿verdad? así que está listo vamos a ver vamos a ver vamos a ver los pasos prohibidos vamos a ver ha traído ha estado yo me estoy quemando ha estado practicando todas las semanas ha estado practicando porque toda la semana ha pasado practicando toda la semana todos los pasos prohibidos hay gente eso es eso es eso ooooh ooooh